Una vez que se llama Bailar de lejos No es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Dos metros de ti Bailando yo en el polo Bailar pegados es vaina Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines En un solo salón En un solo salón Bailar pegados es vaina Bailar pegados es vaina Es vaina En un solo salón Y te sube por los pies Algo que no ves Que nunca se ha escrito En un solo salón Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Bailar pegados es vaina Trabajada 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 Trabajada